Eh, pero si es vivo, ¿por qué no lo tengo que dar corazón? Es que acaso yo era un problema ¡Eso, chica! Pero vente para acá, recuerda que soy tu primo y voy primero Mira, hermanito, un favor, no digas mamá Hola, hola, hermanos ¿Eh? Yo volo, perros Tiempo sin hablar con ustedes, pero sobre todo contigo, mister, mister pupú Empezamos fuerte, ¿eh? Quiero comentarles algo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y es que últimamente me estoy sintiendo muy triste porque últimamente estoy muy, pero muy solo Ya tiene demasiado tiempo que no ando con una virtualita, ando rompiendo récords, hermano No digas mamadas, hijo Pero lo único que sí les puedo decir es para la próxima virtualita que está en mi vida le voy a dar mucho de este regalito ¡Mi nombre! Es bellito y no me agito, ¡qué rápido, hijito! ¿Te partiré la cola? ¡Comirormepito! ¡What the fuck! Bueno, masters, la verdad que tengo algo en mente que quiero hacer en estos momentos Pero antes de eso, quiero que vean este paquetito de aquí Y sí, señor gallina, por acá tenemos algo brutal, algo facherísimo Vaya joyita que me han enviado Bueno, vamos a checar esto por acá Uy, por acá tenemos un maquillaje Pero qué brutal, la mitad humano y la mitad aura corrupta Bueno, así se llama el maquillaje, aura corrupta ¡Ay sí, qué rico! Loquitas y especiales como me las recetó el look top Bueno, está bonito, está simpático Con algún buen outfit puede quedar muy bien Vamos con lo siguiente Muy bien, el que sigue Por acá tenemos un cuchillito Es un accesorio de mano Ustedes saben que de estos de aquí es como para ponerse facherísimo en el lobby Ah, sí, cierto, ¿verdad? Pues bueno, está épico Solo vean cómo me queda ahí con el outfit, hermanos ¡Eso está bárbaro! El siguiente objeto perdido es esta AC80 ¡Mamá, cuando sea grande quiero tener una espaduta como la de él! Uy, uy, uy Pero es que mi tío se está poniendo más brutal cada día ¡Bravo, bravo! Estamos viendo muchos cambios positivos Y yo siento que este va a ser un cambio muy brutal Y el siguiente objeto perdido es... ¡Wow! ¡Wow! Esta es la nueva ala delta ¡Qué genial! ¡Qué genial! Sí, señores, esta es la nueva ala delta ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir una muy buena idea Porque yo tengo buenos pensamientos, sobrinitos La verdad que se ve demasiado brutal esta ala delta Así es bandita, esto es cine Y ya quisiera probarla Vamos con lo siguiente Creo yo que esto es un emote o una entrada, no lo sé Pero si con esto no consigo a mi primera virtual No sé qué... ¿Con qué otros poderes lo voy a hacer? ¡Qué difícil es! Así que bueno, masters Obtengamos esto ¡Qué excelente servicio! Y bueno, como yo les dije Este es una ala delta Si con esto no consigo virtualita No sé con qué más ¿Quién sabe? Por el poder que me otorga el gran cabezón De boxito siempre todo sale mal Pero de chacalito alguna bandida tendré que conquistar ¡Es un poeta! Anoten ese poema, sobrinitos Bueno, hermanos Nos vamos a ir a la isla virtual Y ojalá, por favor, podré tener suerte esta vez ¡Que comience la batalla! No pasó ni un minuto, güey O sea, mames, espérate Uy, uy, uy ¿Pero qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es esto, amigos? ¿Me puedes agregar? Es para una cosita Y bueno, compadres Aquí a mi primera vista Tengo a mi primera víctima A ver, ¿me acabas de decir que la agregue? Ojalá no sea algún insano Con algún par de manzanos A ver, enano marrano ¿Se puede saber qué harás con ese par de manzanos? A ver, vamos a ver cómo se llama, hermanos A ver, se llama Allison Bueno, voy a agregarla Me dijo que la agregue No sé para qué quiere ¿Y este insano de aquí? A ver, tenemos aquí unos chacalitos ¿Qué está pasando? ¿Y este veterano? Yo me llamo Kevin A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto es un espectáculo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Aquí también hay otro insano que se llama como yo? ¡A cagón! ¿Se llama Felipe Lotas? Bueno, me llamo Kevin también Para los que no me conozcan ¡Uy! Y dices ¿Pero qué? ¿Se salió a la cuernitos? ¿Y a este cabezón? ¿Qué le pasó? Quieres ser mi dúo ¿Pero qué le pasa a este amiguito? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué me está diciendo que quiero ser su dúo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué caos? ¿Qué es esto? Tengo miedo ¿Qué? Quisiera ser flor para bajarte el calzón ¿Cómo? ¡Asqueroso puerco! ¿Cómo me acabas de decir? Cabezón Bueno hermanos Cada vez como que últimamente Están pasando cosas extrañas aquí Solo vean lo que está sucediendo Yo lo único que quiero es a mi chacalita Uy pero cierto La cuernitos me agregó para una cosita ¿Acaso querrá mi regalito que tengo acá abajo? Supongo que tendremos que averiguarlo Por fin ya no será el incompleto hermanos Voy a ser completo por primera vez en la vida A ver ¿Me acompañas? A lo oscurito Cochino degenerado Uy pero ¿Qué está diciendo este Sakura hermanos? La verdad que yo esas cosas no me le mido Pues te ignoro Oye A ver dice ¿Quieres ser mi papá? A ver hermanos Vamos a hacerlo cantar Vamos a hacerlo cantar A ver Vamos a ver ¿Tiene el pase? No, no tiene el pase Al que cante Le voy a regalar el pase Yo creo que es un trato justo El que me cante en el lobby tiene mi regalito A ver yo creo que nadie quiere hermano A ver dice listo Ojo ¿Será que si caen? A ver yo creo que este tipo que dijo que Que según yo quería ser el papá Quiere apostarle a la suerte A ver vamos a añadirlo de amigos Bueno te envié la solicitud amigo Muy bien ¿Saben qué? Vamos a este de aquí también A ver si quiere participar Dice Él es mi hermano Uy ¿Dos por uno? Bueno el día de hoy me van a cantar estos sobrinitos A ver vamos a ver Vámonos aquí Sí, sí, sí hermanos La tristeza Se va a acabar en estos momentos Ojalá puedan cantar estos dos insanos A ver Uy Por fin Al fin Ey Pobretón Ese soy yo Creo que si hablan A ver voy a prender mi micro Hola hola ¿Cómo andamos? Chicos ¿Todo bien? ¿Qué andaban haciendo en Isla Social hermanos? No Buscando a alguien porque Un papá mío que yo Bueno uno de freak Pero me borró No sé por qué Esos malditos Estás buscando un papá Estás en adopción hermano Sí, pero en fin No vamos a ver la vida real En fin Yo también Bueno y cuéntenme Yo por ahí vi que Que no tenían el pase Y eso Yo les voy a regalar el pase Si uno de los dos Me cuenta un chiste Y me canta también Uno cuenta el chiste Y el otro tiene que cantar Mi bebito Fiu fiu A ver dale dale Maestro Maestra ¿Puedo ir al baño? No No Pepito Maestro Maestro ¿Puedo ir al baño? No Pepito Maestro Maestro ¿Puedo ir al baño? Sí Pepito Ya pa' qué Ya pa' qué En los calzones Me cagué Ya Antes los tenía blanco O sea los tengo pa' fe Bueno dale dale El que va a cantar De una hermano Que mi bebé Mi bebito Fiu fiu Caramelo Y chocolate Empapame así Con un planado De vitrina Mojame así Eres mi bebé Mi bebito Fiu fiu Que lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu fiu ¿Eso es verdad? Oye ¿A quién se la dedicas hermano? Ay Qué romántico No sé Qué divertido Ese hijo de perra Les voy a dar el pase Este pase está muy bonito Está que lo aprovechen mucho Y se portan bien Hagan las tareas Y pues bueno Ahí se los mandé Revisen Bueno ya se la saben Ahí más tarde si desean Jugamos unas partiditas ¿Sí? Adiós Qué bien se siente Uy Aquí está la chacalita Ahora sí viene lo chido Ey hola amigo ¿Qué tal? ¿Por qué te demoraste mucho? Hola ¿Qué tal amiga? No Lo que pasa es que Pasó una pequeña emergencia Pero bueno Cuéntame ¿Para qué soy bueno? Como vi que era Sakura Pues Quise ver si me podías ayudar en algo Apreciaremos mucho Que pueda contarnos más detalles A ver Soy todo oídos Lo que pasa es que Conocí un primo Hace dos semanas Pero Es muy lejano Y desde que lo conocí Está muy cariñoso conmigo ¿Cómo? Y quería ver si te podías hacer pasar Como mi dúo Ya que siento que mi primo Siente algo por mí No Eso es pecado Pero es mi primo lejano Y no quiero que pienses mal Ustedes son parejas Y primos Bueno Lo único que entiendo Es que tu primo Está enamorado de ti Y quieres que me haga pasar Como tu dúo Para Pues para ver si Él se pone tóxico ¿No? Bueno Algo así entendí Sí, sí Eso mismo Ya que se conectó Y se quiere unir al equipo Ya que está muy insistente ¿Me puedes ayudar o qué? Lo haré Pues sí Yo te ayudo Vamos a sacarle el lado tóxico A tu primito Bueno Entonces Si quieres acéptale la invitación Ahí Mucho, mucho más tarde Hola prima hermosa Hasta que me aceptas Sospechoso, ¿no? Yo primo ¿Vas a querer jugar? Sí, claro, claro Que quiero jugar Aquí te presento A pobre Tom No sé si te gustaría Jugar unas partidas Sin clasificatoria Va Está bien Pero quita el emperajamiento Para jugarlo No solamente nosotros tres Vale Pues ahorita Ya le doy Ahora sí Este es el final de la batalla Les voy a carbonizar El ganso Oye, primi ¿Por qué le das corazón A este tipo? Esto me da miedo decirte Y no sé Cómo lo vayas a tomar Uy, 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 uy Pero ¿Cómo, prima? ¿Por qué le das corazón A este tipo A este sakuran? ¿A dónde lo conociste? ¿A dónde? ¿A ti qué te importa Hijo de tu chingada madre? Bueno, bueno Creo que ha llegado la hora De decirle aquí A tu primito Lo que está sucediendo Pues mira, hermano Quiero decirte Que tú y yo Ya somos familia Alegra, Sakura Estamos en familia Pásentelo bien Coño Aquí mi chica Me estuvo comentando De que tú eres el primo Y me quería presentar contigo Así que Somos primitos, bro Ya somos familia Así que Ella y yo Somos dúos Y ya te lo estoy diciendo yo Para que No la estés De repente molestando O bueno No sé Cómo lo vayas a tomar Ya que Dice que ella te quiere Te aprecia mucho Y por eso No sabía cómo decírtelo Y pues bueno Te lo estoy diciendo yo, hermano Así que Vamos a jugar Tú entiendes ¿Entiendes? Eso mismo Que te digo amigo Es que De aquí Vamos a ser dúos ¿Cómo que dúos? Pero si me dijiste Que no ibas a tener dúos ¿Cómo que dúo Este pobretón? ¿Cuánto qué te pasó? ¿Tienes algún problema? Es que no sabía Cómo decirte primo Espero que me apoyes en esto Pero ¿Cómo está esto? Si Si dijimos los dos Que Que no íbamos a tener dúos ¿Cómo es eso? Recuerda que Hicimos una promesa ¿Cómo que dúos? Eso digo yo Pero así está la cosa Primo Perdóname Pero esta vez Te voy a fallar Con la promesa Que te hice Este es mi dúo Y me conquistó Y pues Nos hicimos dúo Desde ahora Ahora te jodes Amigo mío Espero que no se lo digas A mi mamá Ya que ella no me deja Tener dúo en el juego Si le diré Si le diré a tu mamá Porque rompiste la promesa Y aparte no te dejan Tener dúo ¿Tú qué te metes Pinche 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 Metiche No seas así Porque eres así Pensé que me ibas a apoyar ¿Pero qué le viste A este Sakura Si todos los Sakura Son infieles? No digas mamadas Master Pues nada ¿Qué más me va a ver hermano? Simplemente la hago reír Se la pasa muy bien Conmigo Y pues Ya hermano Tienes que aceptar Que Que tú y yo Vamos a ser primitos Yo Yo lo siento Pero me tengo que reír Yo lo siento Tú cállate Si no estoy hablando contigo Estoy hablando con mi prima Mira wey Yo no me llevo así Como tú Te estás llevándote pesado ¿Eh? Pinche mamón Y aparte Nunca vamos a ser familia De que hablas Eso ya lo veremos ¿Por qué no lo quieres Primito mi dúo? Porque mira lo que es guapo Veterano Y pues Me conquistó también Así soy yo Pero si es un Sakura Cuenta compradas O un Sakura de papel Pero me tienes envidia Bueno bueno hermano Aquí lo importante Es que Somos primitos Y no hay que enojarse Por nada Pero primita Vente para acá No le estés dando corazones A este Sakura de papel Y dale con lo mismo Eh Pero si es mi dúo Porque no lo tengo que dar corazones Que acaso yo era un problema Eso chica Pero vente para acá Recuerda que soy tu primo Y voy primero Mira hermanito Un favor No digas mamá No 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 Pero te estás comportando muy feo Y eso no me gusta En serio Te vas a enojar conmigo Por la culpa de tu dúo En serio Se van a acabar los de nosotros El para qué cosa de quién Y porque tiene que acabarse Los de nosotros Si solamente tú y yo Somos primos Algo me dice Que tú estás celoso hermano A ver Dime una cosa ¿Por qué ¿Por qué te pones así? Ey 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 Pero por qué me lanzas una pared ¿Acaso ya me odias hermano? ¿Odias a tu primito? Se supone que vamos a ser familia Y pues ya Tu prima va a ser mi dúo Tienes que aceptarlo Hay que aceptarlo Yo no voy a aceptar A un veterano infiel como tú Porque sé que tienes Otras intenciones con mi prima ¿Qué? Así que no me digas primito Porque me caíste mal ¿Pero el primo ¿Por qué te cayó mal mi dúo? Porque sé que Solo va a estar jugando contigo Y no te va a querer ¿Pero por qué no hermano? ¿Qué tratas de decir? ¿Que yo no la voy a cuidar O la voy a querer? Pues por algo Ella me aceptó Y pues bueno Para que me esté presentando contigo Que es su primo Que aparte te quiere mucho Pues yo creo que es un gran paso ¿No? Aparte no creo que yo haga algo Contra ella Porque pues yo también La quiero mucho Y eso es lo que importa ¿No? Porque es lo que un hombre hace No vayas a estar llorando Que te rompieron el corazón Porque estos veteranos Siempre buscan otra cosa Y no realmente quieren Sí, no me digas Pero no entiendo ¿Por qué te pusiste de la nada Enojado, primo? Hasta pensé que te podías Llevar bien con él Y jugar con él también ¿Cómo crees que me voy a llevar Con alguien como estos tipos Veteranos? Mancha, sí se puso muy mono El chisme, ¿va? Bueno, aunque tú no me quieras Yo a ti sí te voy a querer Primito cabezón Así que no te pongas así No entiendo por qué Le prohíbes a tu propia prima Tener un dúo Déjala que ella se enamore Que si tiene que sufrir Que sufra Que tenga que pasar Por todo lo que tenga que pasar Y aparte de eso Me vienes a ofender Veterano ¿Y yo qué dije? Pero bueno viejo ¿Qué fue lo que hice ahora? Me acabas de decir Que soy un cabezón Uy, uy, uy Qué delicada Pues sí Eres mi primito el cabezón Siempre a las personas que quiero Les pongo un apodo de cariño Pero si no quieres No, no te digo así No quiero que te molestes tampoco Neta, neta No, mejor me voy Y pues primita Mejor te marco Y hablamos Para convencerte O no sé ¿Para qué me ibas a marcar primo? No, pues Para hablar en privado De lo que está sucediendo ¿Pero qué está sucediendo de malo? Aparte estoy jugando con mi dúo Pero no lo quiero dejar solito aquí Sería muy feo eso Pero mira Cómo me está tratando Me está diciendo cabezón Y no sé qué cosa Y tú no dices nada Pero hermano Te lo estoy diciendo Con mucho cariñito No te lo tomes a mal Simplemente es como Para ver si te ríes Porque se ve que estás muy amargado No sé qué traes ¿Será que en el kinder No te dieron recreo? Porque te veo Como un poco amargado Te veo muy mal Si ves prima Y aún así me sigue molestando Pero ya no le digas nada A mi primo Porque si no se va a molestar Y no quiero que los dos Estén molestos aquí Estamos jugando aquí Tranquilamente Y no quiero que nadie se enoje La verdad La verdad Ya ni ganas de jugar Tengo ¡Sí! ¡Que te laje! ¿Pero por qué no tienes ganas De jugar hermano? Mira ¿Sabes qué? Me disculpo por haberte dicho Cabezoncito Pero no te enojes Solo es una pequeña bromita Ya que creo yo Que ya somos familia Ya huele a familia Entre los dos Pero ya No quiero que te enojes hermano Mejor juguemos Pongámonos insanos Y yo sé que después De unas cuantas partidas Que juguemos los dos Ya nos vamos a entender mejor ¿Pero de qué hablas? Ni agregar Te quiero Y crees que voy a jugar contigo ¡Ay! ¡Qué mamón! ¿Pero qué tiene? ¿Por qué no juegas conmigo? Tal vez al futuro Le caigas bien No ¿Cómo crees que voy a jugar Con alguien Que me está diciendo cabezón Y me está insultando? ¿Qué? ¿Qué? No En ningún momento Te estaba insultando hermano Solo Solo es una pequeña bromita Por favor Ya de verdad No quiero estar mal contigo Y tampoco quisiera Que mi duda se enoje Por eso Solo quería Que nos caigamos bien Nada más A ver Mira Te lo voy a demostrar aquí Me voy a poner insano A ver A ver A ver Aquí lo preciseo A ver ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ey bro! Ven, cúrame por favor Cúrame Cúrame primito Cúrame Cúrame hermano El primo va a curar a mi dúo Aquí me la desquito toda Para que me respete Oye Más respeto Yo ni te conozco perro Eso Y primo ¿Pero por qué le haces emotes? ¿Qué te sucede? Me desquité por todo Lo que me dijo Pero no te dijo nada malo Hasta a mí me causó gracia La verdad ya me aburrió jugar con ustedes así Que mejor me voy a dejar bajar ¿Qué? ¿Por qué no nos piensas revivir? No ¿Cómo crees? Hasta mira ya me bajaron ¡Eres un canalla! Oye prima Pues no me vayas a hablar por un tiempo Porque realmente sí me enojé contigo Uy amiga ¿Y ahora qué piensas hacer o qué? Con lo que pasó pues Ahí tú sacas tus propias conclusiones Pero la verdad es que Yo no sé Porque se puso muy celoso ¿Será que sí te quiere? ¿O siente algo más por ti? Es que no sé Eso de los norteños Como que no va conmigo Está como que muy raro Me resulta muy raro Pues solamente quería saber Pero creo que se lo tomó muy a pecho ¿Y qué piensas tú? ¿Será que sí está enamorado de ti? Porque hasta donde vi Se puso demasiado tóxico Que pues estuvo muy muy fuerte En la partida Todo lo que se habló Pues ahorita voy a hablar con él A ver qué pasa Y muchas gracias Por sacarle el lado tóxico a mi primo De nada Y bueno sobrinos Espero se la hayan pasado muy bien La verdad yo me la pasé muy raro Pero espero ustedes Se la hayan pasado bien Que es lo importante Así que bueno hermanos Espero les haya gustado más Un videíto más de su tío sabroso Bueno mis cabezones Se cuidan mucho Yo los quiero demasiado Y pues bueno Que no falten las risas Que eso es lo más importante Y nos vemos en un próximo videíto